Hola gente, soy VX y estoy acá jugando los 77 botones de nuevo. Lo bueno es que me tardé mucho menos de lo que esperaba en encontrar este botón. Recién lo salí y lo vi. ¿Cómo está la siguiente entonces? Level 26. Empezó más rápido, ¿no? Justo en donde lo había dejado era donde estaba ahí. Me di un poco más de vuelta como jugando. Palanca. ¿Pero qué son las palanca? Pero me di un par de vueltas como para ponerla en un buen punto para enfancar y... El pulso de frente lo tenía, ni me había dado cuenta. A ver... Las palancas no tengo ni idea. Hay que hacer una pared porque se hace medio confuso. Las palancas hacen algo, no tengo ni idea. Está aburrido, encontré que me parecía que iba a ser divertido. Y bueno... Espero que alguien esté haciendo divertido. Porque si no... No sé, si no me voy a decir un idiota, no lo voy a decir porque ya lo hago todos los días. Fuera de broma. Me voy a dar un montón de ejemplos porque... Al menos... Quiero mantener algo de dignidad. No sé cómo. A ver, vamos a ver qué tiene la pista. Ahí está la pared. Según la pista, están las paredes. No sé, sólo para arrancar, por decirlo. Pero es raro, porque me dio un vistazo en las paredes y no estaba... Es como mejor ponerse así de lado, ¿no? ¿Por qué están las palancas entonces? No tengo ni idea. En esta pared no está. Verse a la pared es como la mejor manera de... De comparar porque está todo ahí plano de... No se daría cuenta. Ya me di toda la vuelta, ¿no? Ya me imagino dónde puede llegar a estar. Sí, ahí. ¿Cómo llego ahí arriba? No tengo ni idea, pero... Bien, vamos a hacer lo que mejor me sale. Pensaron que iba... Sí. Si pensaban que iba a decir parkour... No, iba a decir... Asegurarme de verme mal. Ahí está. Ah, Wall Street. Las puertas son para la gente... Con sentido común. Pero obviamente yo no lo tengo. Vamos a ver qué lindo que está esta casa. Una casa de... Es una casa 4x3. Literalmente. No tiene espacio para nada. Esto es para una familia. Entre el padre y además tienen que salir. No tiene ni siquiera camas. Estarían cuatro camas acá. Menos... Medio apretado, pero sí. Poner tres camas juntas y una ahí en el pasillito. O te pones... O te pones... Dos acá y dos ahí mirando por el demás lado. ¿Te faltó el horno? No. Sí, estoy tratando de rellenar con diálogo sin sentido para hacer que todo parezca más ameno. Parezca no que sea porque sabemos que no va a ser más ameno conmigo. Voy a seguir diciendo taradeses todo el tiempo, pero al menos para que sea ligeramente más divertido. ¿Quién construyó esta casa? No tengo ni idea. Ya sé quién construyó la casa. El creador de todo esto. El que no me acuerdo el nombre. Ahí te vi. Ahí te vi. Está bien. Acá está pasando algo... Que no tengo ni idea de qué es. Alguien dejó la ventana abierta también. Vamos a fijarnos de nuevo acá adentro. Le di a ese que estaba acá. Y no sé. Se me hace que podría haber movido... Se podría haber movido a cualquier lado. A ver. Ahí está. Otro más. A ver. De nuevo hay que ver... Todos los lugares posibles. Está bien. Esto me gustó que ahí... El botón vaya cambiando y... Muestra distintos lugares posibles. No me lo va a poner ahí atrás porque no voy a llegar ni de casualidad. Espero que no me lo deje ahí atrás. No está donde estaba el primero. No está por ahí arriba. Me voy a fijar en el otro lado. Ahora vamos ahora adentro porque adentro es donde no apareció nada. Entramos como el agente normal. Ahora voy a salir por la ventana porque se me dé la gana. No sé si normal sería la palabra para escribirme igualmente así que... De nuevo estoy hablando solo en chiste, no soy una normal. Bueno, eso está en discusión. Pero, a ver... Algo por acá porque por acá no hubo nada. Ahí te vi. Wow. El techo, el cielo, el arruino, todo. Digamos que eso debería... Puede que aparente ser sangre. Yo me la juego que no es igualmente pero bueno. No. Ok. Un poco de parkour para hacerme quedar mal. Si miro para abajo parece... Un área cerrada del... Del fin. Y si miro para arriba parece un jardín botánico. Si, tengo que hacer chistes obvios porque es lo obvio. No puedo agarrar esto. ¿Qué es esto? ¿Lo puedo romper? Alguien entiende esa referencia pero... Si no me voy a sentir... Normal me voy a sentir... Normal a mis estándares. Así que... A ver... Si tuviera que esconder algo de acá. ¿Dónde sería? Abajo... Todo lo demás. Ahí. Ahí me gustó más la decoración. Ya casi supongo que esto debería ser sangre. Este es el laberinto de los miopes. Si no lo entienden es porque está la luz... Esta y no se ve un cazo. A ver... Ah si era un laberinto. O algo parecido. Parece que agarraron un pedazo del calabozo. Y acá no puedo salir. A ver... Nivel 31. Esto si quiero ver una pista. Justo arriba de una puerta de hierro. Está bien. Si. No iba a ser justo la primera... En la que estaba yo. Porque hubiera sido muy fácil. Y sigue siendo un laberinto. Así que hay quien sabe dónde me estoy metiendo. Por acá no es. No. 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 me está destruyendo un poco la vista, opciones, gráficos, el bicho está al máximo también así que no puedo hacer mucho, espero que ustedes estén viendo algo, porque si ustedes no ven nada de esto, eso es peor todavía, no sé a qué estaba buscando ahí, justo arriba una puerta de hierro tiene que estar, acá abajo no está, por obvias razones conocidas como hay una sola puerta, vamos a seguir el obvio de estos laberintos es mandarse por un mismo lado acá es donde me fijé la pista, seguimos por acá acá me fijé recién así que esto me puede tomar un rato si alguien vio donde, si alguien vio en un punto donde pasé me marcan con el tiempo y todo y le digo el nombre y todo en el próximo video sin exagerar no, como si me viera tanta gente, pero bueno con algo se empieza, no encima de que no veo nada ya me di 40 vueltas y todavía sigo sin ver un por acá no puedo pasar a ver si ya saben que me estoy dando vueltas por los mismos lugares, pero tiene que ser de seguro una puerta no se vea absolutamente nada elijo justo arriba de una puerta la pista justo arriba de una me estoy mareando y lastimando la vista al mismo tiempo no se, ya le quiero dar no veo absolutamente nada de por si mi vista es mala, así que peor ya estoy medio ciego, como le digo, bastante y no es broma ok, ya fue vamos a poner un poco de visión nocturna no es que me pongan cobarde, pero es como que con tan poca luz no veo absolutamente nada y lo único que voy a hacer es terminar haciendo un video que no le gusta a nadie y arruinándome la vista en el camino así que así que mientras la idea sea divertirse entre todos y no solo divertirse en mis expensas voy a poner de nuevo justo arriba de una puerta a ver si, arriba de la primera puerta porque estoy así de ciego de nuevo la vista no, los míos no estoy seguro de que estoy haciendo con uno de estos pero la mayoría por distraído ese en particular ese sí fue de ciego cofre bloqueado cofre bloqueado a ver, en este no hay demasiado para andar viendo desculpo por haberlo hase que perder el tiempo con eso y seguro me habrá alguien me va a poner como así en salir pero no, disculpen mi vista es mala me encantaría poder hacerlo todo bien pero no se puede ¿qué se supone que es esto? no tengo ni idea se me la veía que estaba arreglando vamos a fijarnos de acá arriba como se puede ver a ver un arbusto muerto, no sé ni por qué razón no sabía que podía hacer esto a ver no me está cazando un poco la vista me lastimé como todo un estúpido pero bueno, es como lo que pasa con los hacktools lo más obvio sería que fuera un botón de madera o algo pero a ver no, acá no hay nada ahí te vi se ha escondido justo en el que me imaginé que iba a ser uno este espero que tenga mejor luz que los niveles ya estoy como recuperando un poco de tiempo ya voy a perder el tiempo de nuevo así que no se preocupen mientras no sea nada de usar una buena vista porque encima de que el juego no ayuda mucho en eso tampoco y no lo digo por quejarme, lo digo en serio porque me voy a perder la vista si puedo este año así que no es cosa de broma pero bueno uno hace lo que puede el problema es que soy pobre y con youtube no estoy sacando nada por más de que casi es un trabajo con el tiempo que le dedico a ver y hablando de tiempo ya estoy en hora así que bueno ya está bloqueado esto no está bloqueado por alguna razón pero bueno va hasta acá uh, que fue eso glitch ahora me quiero fijar si puedo encontrar algo voy a poner la cámara por ahí no, no, me deja bueno, ahí ya con el perder el tiempo alcanza gente, todo por ahora hasta el próximo video y como me gusta decir a mi sigan sintonizados chau 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 chau